¡Suscríbete al canal! 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 Listos para ayudar, nos han dado la plata para hacer esta cárcel de Dios. Y no hay que olvidar que en el año antes, o en los años antes, también nos han dado la plata para el templo de Ichoa. Y afuera de eso, trabajan también en la cárcel de Cochabamba, y trabajan también en el instituto, en todo. Nos ayudan, evidentemente, mucho. Ayudan a la arquidiócesis, harto, harto, harto. Por eso, les gustaría dar un gran aplauso a esta gente, exactamente, que están trabajando para los demás. Muy buenos días, muy buenos días, queridos estudiantes, profesores. Profesores, estimadas autoridades, querido Padre Eric, Padre Enrique, Padre Javier, Padre Decano, que nos acompaña y no es la primera vez, y viene y tiene el corazón aquí con nosotros. La señora Crista, la hermana Ingrid, la hermana Flora, y todos ustedes, queridos chicos, y queridas mamás, queridos papás, y pobladores de Moleto y de las comunidades cercanas. A todos, un saludo muy cordial. No voy a prolongarme mucho aquí, porque voy a hablar mucho más después. Perdónenme. Solo el saludo más cordial, poniéndome los sentimientos del Padre Eric, que ha expresado mucha gratitud a la colaboración de los amigos que él tiene en Alemania, que son representados aquí, como él ha dicho, por el Padre Decano de la Iglesia de Ainer y la Señora Crista. Ya. Esto es lo que queremos decir. Gracias a Dios, que quiere estar en medio de sus casas, habitar aquí en Moleto, en medio de sus habitaciones. Estar siempre con nosotros. Este es el regalo que hoy recibimos de él. Hoy, 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 hoy. Dios nos está bendiciendo a través del agua bendita, a través de esta unción de los padres, del Padre Eric, que esparce el agua bendita sobre nuestras cabezas, sobre nuestro espíritu, sobre nuestro pueblo. Tenemos que estar agradecidos a Dios. Aplauso fuerte para Dios que nos ha regalado este nuestro regreso. Gracias a todos Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor. Tú que siempre nos perdonas, porque nos perdonas, que nos perdonas. El don del Espíritu Santo El don del Espíritu Santo Han venido aquí para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante toda esta comunidad de fieles, fortifique y consagre su amor con un sello sagrado. Cristo bendice completamente este amor. Él que ya les ha santificado en el bautismo, les enriquece y les fortalece ahora un sacramento especial para que se guarde siempre mutua fidelidad y para que puedan cumplir las obligaciones propias del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, tiene que manifestar su intención. Manuel e Isidora ¿Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, sin ser obligados, libre y voluntariamente? ¿Al elegir el estado matrimonial queriendo casarse, están dispuestos a amarse y honrarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí ¿Están dispuestos a recibir de Dios, respetarse y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí Entonces, ven, se la va a la derecha Como a saludarse Sí Y ahora Tiene que dar la mano, hay que tener el matrimonio Reciba a ti, Isidora Como esposa Y prometo ser que pudiera Y prometo ser que pudiera En lo favorable y en lo adverso En lo favorable y en lo adverso En la salud y la enfermedad ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.